y ya veo que te saliste con la tuya de que la cumbre sea que la próxima encuentro sea en México un abrazo también para las jefas y jefes de estado y gobierno la vicepresidente de Venezuela los ministros que están al frente de delegaciones participantes en esta cumbre buenas tardes a todos y gracias a México que tuvo la iniciativa de convocar a esta cumbre y de invitar a Cuba recuerdo muy bien porque fue un día muy especial de muchas emociones ahí en Campeche cuando el hermano Andrés Manuel nos planteó la idea de esta cumbre mientras sugeríamos aprovechar la oportunidad que nos ofrece la coyuntura política regional para realizar proyectos de beneficio popular fue casi mediando febrero y ya nos estamos reuniendo para dar cuerpo a esa idea ese es el primer mérito de esta cita su sentido de la urgencia que nos imponen los desafiantes problemas de los tiempos que corren por eso quiero empezar exhortándonos a aprovechar las potencialidades la capacidad y la voluntad política para emprender sin demora acciones prácticas de gran impacto en el bienestar de nuestros pueblos estamos de acuerdo con las propuestas de facilitar y ampliar el intercambio de bienes deseo añadir que además de la eliminación de aranceles y otras barreras no arancelarias podemos acudir al comercio barter esta es una modalidad atractiva para Cuba por las severas restricciones que nos impone el bloqueo y la arbitraria e injustificada inclusión en la lista de estados que según eeuu patrocina el terrorismo lo cual limita severamente las relaciones financieras del país considero que debemos promover también el intercambio de servicios así como la cooperación para incrementar la producción de alimentos en particular los básicos y bienes de primera necesidad y el acceso a estos aquí quiero proponer que aprovechemos al máximo posible y de inmediato la capacidad productiva industrial instalada en nuestros países en función de contribuir a la complementaridad pongo un ejemplo en Cuba tenemos dos plantas con capacidad para producir fertilizantes sin embargo no disponemos de las materias primas necesarias para ello para producir el npk necesitamos fósforo nitrógeno y potasio si alguno de los países llegan a un acuerdo con Cuba para suministrar estos insumos estaríamos en condiciones de producir los fertilizantes y exportarlos y creo que este es un esquema que puede servir en otros ámbitos y en otros países de esa forma ponemos en el mercado de este grupo de países y los que se incluye en el futuro un producto esencial para la producción de alimentos a un precio mejor y más estable que el que nos ha impuesto la coyuntura internacional otro tema con el que sugiero trabajar es el modelo de transferencia tecnológica para la producción de alimentos que por ejemplo en argentina está muy desarrollado y el canciller cafiero lo mencionó en la reunión ministerial en la esfera de los servicios cubo ofrece por supuesto su amplia experiencia en particular en el sector de la salud estaríamos en capacidad de que mil médicos generales integrales puedan llegar a las poblaciones que lo requieran y también aplicar programas para el enfrentamiento de enfermedades crónicas sugiero además atender la conectividad de nuestra transportación marítima y aérea para asegurar los encadenamientos de distribución intrarregional para ello será necesario aprovechar al máximo las capacidades logísticas y almacenaje de nuestros países contribuyendo a la disminución de los precios por concepto de fletes confiamos en que las propuestas y acciones iniciales que emanen de este encuentro pronto se extenderán hacia otros países de américa latina y el caribe nuestro compromiso con una visión integradora y de cooperación regional será piedra angular de los esfuerzos comunes así se puede aprovechar también lo avanzado en la celac cuenten con la voluntad y el compromiso de cuba estamos muy interesados en resultados concretos y rápidos no podemos ser remisos o lentos mientras nuestros pueblos esperan muchas gracias súmate a nuestro canal en youtube y si te gustan nuestros contenidos da like coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos y no olvides darle a la campanita así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material se ve a ser doble m ahora en youtube